¡Soy el mejor! Una sopa con cebollas hago yo Una pizza triangular Con nachoas y con jamón ¡Soy Pancho! ¡El mejor! Soy azul, muy dragón Soy peludo y algo bruñón ¡Soy Pancho! ¡El mejor! Ahora sí amigos, vamos a jugar A saltar, a bailar A cantar A gritar A chiflar Y a jugar Muy bien, muy bien ¿Verdad que nos divertimos? Acuérdense siempre de ayudar Copelar, jugar Reír Cantar Y soñar Yo soy Pancho ¡El mejor! ¡El mejor! Soy el mejor Soy genial Soy peludo Y soy azul Soy el mejor Que Que ¡El mejor! Gracias por ver el video.